¡Bienvenidos a una nueva edición de Vivienda TV! Hoy te contaremos cómo una planta de tratamiento evitó que 35 mil toneladas de basura contaminen el mar. Y atentos, porque también te diremos cómo participar en los talleres de capacitación gratuitos. Además, te daremos unos interesantes tips para que tomes en cuenta si estás pensando en comprar una vivienda. Y así comienza Vivienda TV. ¡Bienvenidos! ¿Te has preguntado a dónde va el agua después de su uso? Pues bien, el agua residual es tratada en plantas especializadas. Enseguida, Yasmín Orihuela nos cuenta cómo se realiza este trabajo. Nos encontramos en el distrito de Chorrillos, lugar donde se ubica la planta de tratamiento de aguas residuales La Chira. Y para conocer cómo funciona esta planta, nos acompaña el ingeniero José Luis Rubio. Ingeniero, bienvenido a Vivienda TV. Hola, Yasmín. Bienvenidos a Petar La Chira. Tenemos varias preguntas sobre esta planta de tratamiento, pero antes los invito a ver la siguiente nota. A la planta de tratamiento de aguas residuales La Chira llega a la cuarta parte del agua excedente de Lima. En poco más de tres años, las operaciones de esta planta han traído grandes beneficios, sobre todo al medio ambiente. En sí, nosotros contamos con cuatro procesos. Todos los procesos son físicos. Es decir, acá no utilizamos insumos químicos para tratar el desagüe. Luego de haber retirado todos los residuos, que son mensualmente alrededor de mil toneladas, el desagüe tratado es conducido por una tubería de tres metros de diámetro y finalmente dispuesto en el mar en una longitud aproximada de 3.650 metros. Desde junio del 2016, en La Chira se han tratado más de 550 millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a 220 mil piscinas olímpicas. Actualmente hemos visto también la presencia de muchos pobladores que hacen pesca artesanal en la zona, justamente a raíz de que las playas han sido totalmente recuperadas. Mensualmente esta planta extrae 100 toneladas de residuos sólidos, entre orgánicos, plásticos, papel y otros. Desde que inició el funcionamiento de esta petar, ha evitado que 35 mil toneladas de basura contaminen nuestro mar. La planta sí es un proyecto megaambiental. ¿Por qué? Aparte de que los residuos se queden en planta y estamos tratando el agua, en el mar los resultados que hemos tomado por un monitoreo ambiental que tenemos bajo un estudio ambiental son positivos. Entre ellos, el parámetro que mayor destaca son los coliformes fecales, que están por debajo de las normativas o los estándares de calidad de agua nacional, el ECA de agua. De esta forma, 3 millones de vecinos de 18 distritos han sido beneficiados. Además, se ha descontaminado y recuperado las playas ubicadas entre la quebrada de Armendariz, en Miraflores, y con Chan en Villa El Salvador. Como hemos visto, esta planta es un claro ejemplo de cómo una buena gestión puede contribuir con nuestro entorno. Ingeniero, ¿por qué es importante para una ciudad como Lima, de 11 millones de habitantes, contar con una planta de tratamiento como la chira? Porque Lima es una ciudad que genera unos 2 millones de metros cúbicos de aguas residuales al día, que contienen unas 100 toneladas de desechos. Estas aguas residuales, además de generar malos olores, también contienen gran cantidad de agentes patógenos que son peligrosos para la salud de los ciudadanos. ¿Cuántas plantas de tratamiento de aguas residuales hay en Lima y qué porcentaje del agua residual de Lima tratan en esta planta? Hay dos plantas en Lima, una en El Callao y otra aquí en Chorrillos, que tratan alrededor del 80% de todas las aguas residuales que se generan en Lima. Desde su funcionamiento, la planta de la chira, ¿cuántas toneladas de basura ha extraído durante su operación? Hemos generado más de 35.000 toneladas de residuos. Y en palabras sencillas, ¿nos podría explicar qué tratamiento recibe el agua antes de ir al mar? Aquí realizamos lo que se llama un pretratamiento avanzado, que consiste en una eliminación de los residuos y posteriormente ya el agua tratada va a parar al mar a 60 metros de profundidad a través de un emisario submarino de 3 kilómetros y medio. ¿De qué manera puede contribuir la gente en el cuidado de las redes de alcantarillado y para no contaminar el agua? El consumo responsable es lo que el ciudadano tiene que atender en primer lugar, debido a que estamos en un área geográfica con una escasez de agua importante. Y en segundo lugar, que no se utilice por parte del ciudadano los comercios, las industrias, los colectores donde se recogen las aguas residuales como botadero, ya que nos llegan gran cantidad de residuos que obstruyen los colectores y además nos dificultan bastante el tratamiento en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Bien, muchas gracias ingeniero. Y ya saben, todos podemos contribuir desde nuestras casas en el cuidado de las redes de alcantarillado. Continuamos en Vivienda TV, ahora es momento de una pausa. ¡Gracias! 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 Seguimos en Vivienda TV. Y ahora te contamos que las personas con discapacidad visual ya pueden acceder a la información de nuestro sector. Y es que el Ministerio de Vivienda cuenta con publicaciones en Sistema Braille. El Ministerio de Vivienda publicó por primera vez su brochure en Sistema Braille. Este documento permitirá a las personas con discapacidad visual conocer los servicios que brinde el sector. Mientras vayamos derribando las brechas de información hacia las personas con discapacidad, creo que todos vamos avanzando por buen camino. La publicación será distribuida en los centros de atención al ciudadano, ubicados en los 24 departamentos del país. Nosotros como oficina de atención al ciudadano, es nuestra labor atender a todos los ciudadanos de nuestro país para darle una atención preferente. Eliminar barreras es generar oportunidades. Entonces, es muy importante cerrar las brechas de información. Y cambiando de tema, ¿estás pensando en comprar una casa? Aquí te ofrecemos los mejores consejos para que tomes una buena decisión. Hola, ¿estás pensando en comprar una casa o un departamento? Aquí te daremos 5 tips para que tomes la mejor decisión. Evalúa tu situación financiera y determina tu capacidad económica. Es importante saber cuál es el capital disponible para tu cuota inicial. Elige el tipo de vivienda que se adapte mejor a tus necesidades. Es importante conocer el objetivo de la compra y la proyección a futuro. Examina la ubicación. Evalúa la distancia con respecto a colegios, centros de trabajo, centros de salud y otros. Si visitas un proyecto inmobiliario, infórmate sobre la empresa, busca referencias y averigua qué proyectos han trabajado antes. Si estás en Lima, visita Vitrina Inmobiliaria. Aquí conocerás los bonos que ofrece el Estado. En provincias, acércate a los centros de atención al ciudadano. Recuerda que comprar una casa o un departamento es una decisión para toda la vida. Por eso es importante estar bien informado. Hasta la próxima. Y si quieres ver proyectos de viviendas disponibles, ahora contamos con el bus inmobiliario para que puedas elegir la mejor opción. Un vehículo te puede llevar a la casa de tus sueños. Se trata del bus inmobiliario, un nuevo servicio a disposición de las familias interesadas en comprar una vivienda. El bus inmobiliario es una herramienta de promoción que tiene la vitrina inmobiliaria y no solamente la vitrina inmobiliaria, también el mismo Ministerio de Vivienda. El bus parte desde Vitrina Inmobiliaria en el centro de Lima. Lleva a las familias a conocer los proyectos. En el lugar se hace el recorrido para poder tener toda la información y tomar la mejor opción. La próxima salida del bus inmobiliario es el 23 de noviembre con la empresa Sender. Tenemos una visita a un proyecto en San Juan de Lurigancho. Y quisiera también aprovechar la oportunidad para decirles que el 7 de diciembre vamos a cerrar el año también con una visita del proyecto a Carabahillo, el proyecto de la empresa Anacor. El bus inmobiliario permite que las familias conozcan los proyectos inmobiliarios, conozcan precios, características de la vivienda y las posibilidades de financiación. Si desea subir al bus, puede inscribirse por correo o de manera presencial. Es un servicio totalmente gratuito. Simple pueden venir acá a la vitrina inmobiliaria Girón-Camaná 199. Los precios de atención de lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Pueden inscribirse y o en todo caso escribirnos, como te repito, a vitrinimobiliaria.gov.pe Seguimos en Vivienda TV. Ahora es momento de presentar la buena noticia del sector, que esta semana viene cargada de información. Una larga espera de 19 años llegó a su fin. El megaproyecto que tratará las aguas residuales de Suyana es una realidad. El presidente Martín Vizcarra y el ministro Rodolfo Yañez dieron inicio a las obras que tienen una inversión de 264 millones de soles. Este importante proyecto mejorará la calidad de vida de 215 mil habitantes y permitirá reducir la incidencia de enfermedades gastrointestinales y dérmicas provocadas por la falta de un adecuado tratamiento integral. En Puno, un importante proyecto permitirá la descontaminación del lago Titicaca. Además, promoverá el desarrollo del turismo, la pesca y el comercio. Esto será posible luego que el Ministerio de Vivienda y el consorcio FIPASA Constructores firmaran el contrato de concesión para el proyecto conocido como Petar Titicaca. Este proyecto beneficiará a más de un millón de habitantes. Del 4 al 6 de diciembre se realizará el cuarto seminario internacional Gestión de Riesgo de Desastres y Cambio Climático como estrategia para el desarrollo de ciudades seguras y resilientes. El seminario es libre y está dirigido a funcionarios y técnicos de gobiernos locales y regionales vinculados a la gestión de riesgo de desastres. La inscripción se realiza por la web del Ministerio de Vivienda. El evento contará con la participación del presidente de la República, Martín Vizcarra, y el ministro de Vivienda, Rodolfo Yañez. Ahora, atención, porque si eres ingeniero o funcionario y estás ligado al rubro de la construcción, el Ministerio de Vivienda está organizando talleres de capacitación gratuitos. Aquí los detalles. Atención funcionarios y técnicos de los gobiernos locales. El Ministerio de Vivienda está organizando el seminario Taller Macro Regional Gestión de Riesgo de Desastres. El encuentro se realizará este 20 y 21 de noviembre en la Municipalidad Provincial de Mainas. El taller es gratuito, previa inscripción. Y en Lima este 28 y 29 de noviembre se realizará el Congreso Internacional El Uso del BIM en proyectos de construcción. Este congreso se realizará en el Centro de Convenciones de Lima y está dirigido a funcionarios públicos y profesionales ligados a la construcción. El ingreso es libre. Más información en el Facebook del Ministerio de Vivienda. Recuerda que estos talleres son gratuitos y los participantes recibirán sus certificados. Antes de irnos queremos recordarte que el Perú se encuentra ubicado en una zona altamente sísmica. Es por eso que es importante que ubiquen las zonas seguras en tu vivienda y centro de trabajo. Además, es importante también que lleven la mochila de emergencia. No olviden que la prevención puede marcar la diferencia en estos casos. Gracias por acompañarnos en Vivienda TV. Con nosotros, hasta la próxima. ¡Gracias!